¿A quién tenemos aquí? Nah. ¿Cómo vas? No, esa mentira. ¡Bartolo! ¡Eso es mentira lo que mis ojos están viendo! ¡Bartolo! ¡No, mi hermano! ¡Qué vuelta, Cere! ¿Cómo tú estás? Hola, Maratón. Hola, Cere. Pero además, tiramos una foto ahí. Claro. ¿Vamos a tirar una foto contigo? Claro, Cere. Zumba. Pero no has dicho con él. Con el Cere, con él. ¿Cómo vamos a tirar él? De hecho, pero esto se fue aquí. Hola. Hola, claro. Si lo tienes, si a mí me ves aquí cada vez que quieres, si él tenemos la oportunidad... No, tía, tiene una foto con el animal. ¡Claro! Tiene una foto con el animal. ¡Eh! ¡Claro! Además, hay mujeres que se enteren que tiene una foto con Mawel. A ser, son enfermos, ¿eh? Él no es Mawel. ¿Cómo vas a decir que eres Mawel? ¿Cómo que eres Mawel? Él es Jay-Z Karo. ¡Ah, no eres Jay! Vos no me hagas fotos con Mawel y tiene una foto. Pero si es el mismo que te... No, 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 no. Ahorita la Mawel, quítame la de Mawel y tíramela con Jay-Z Karo. ¡Claro, Bartolo! ¿Pero qué te está pasando? ¿De verdad? ¡Qué emoción, Jacene! ¿Qué hola? Bro, él hace rato yo te estaba buscando y buscando y a ver dónde es que está. Porque yo hace rato quería hacerte una pregunta, Bro, él. ¿Qué hola? ¿Quién tú eres? ¿Cuál es él? No sé. Jay-Z Karo es un artista cubano nacido en La Habana que descubrió que le gusta la música muy joven. Ahorita estaba escuchando en la entrevista que dijiste, gracias a todo el que consume. A ver, te pregunto. ¿Qué consume qué? Música. Ah, ya. Oye, me asustaste. No, ese es el consumo más grande que hay en la playera. No, yo conozco. ¿Sí? ¡Ah! Ah, ya tú sabes. Claro, hay uno que ya se lo llevaron por el consumo. Óyeme, otra de las cosas que te quiero preguntar es, ¿qué se siente? ¿Qué siente un artista estar nominado a ese periódico, al Gramma? ¿Qué Gramma? ¿Ha sido nominado al Grammy? ¿Al Grammy Latino? Vamos a ver si se lleva o no el premio en el, en el, en el americano, perdón, americano. El galardón en febrero es la ceremonia por su participación en el disco de Pedro Capó. Correcto. Porque tú eres, tú produces esta vez música. Sí, compongo también. Porque yo la primera vez que te escuché a ti creo que fue por el Micha que decía, Jay Ciccaro o fue por Chacal, algo así. Bueno, el Micha fue un tema con, el tema de la nochecita, el tema de la nochecita. ¿En ese? En ese se fue ahí. Hace, bueno, hace unos cuantos años. Ahí fue donde la primera vez que yo oí, Jay Ciccaro, tú. Y ven acá, y el Micha te dio aceite de ese boteón que es el, algo. No, tú sabes, no, papi, siempre se cogen las regalías, obligado. ¿Cuánto, más o menos, en la nochecita, por ejemplo, fue un tema, ¿cuándo te salvaron un pescado? ¿Cómo tú le vas a preguntar eso? Pero tú sabes. Ah, sí. No, eso no se pregunta. Tú no sabes, mañana estamos componiendo nosotros y estás sentado, visto, solo aquí. ¿Cuánto? No, la real es que cuando ella... Tú tienes calor aceite con el oso este arriba. Está serio, y tú sabes qué, que cuando en verdad aquí en Miami hace dos gotas de frío, yo salgo hacia ahí. Claro, debes sacar al lobo que se desepompa. Todos los osos y todos los lobos que yo tengo ahí. No, si tú vas afuera con una raqueta, empiezas a sacarle el pop y después te lo tiras. Es que yo estoy lobo por escribirte. Lo mío es buscarme dinero y no encuentro. Fíjate que la cadena hasta que tengo es hueca y es falsa. De, ¿cómo se llama? De... ¿Balsán? De Paris City. No, Paris City, Paris City. Otro nivel. Estamos en otro nivel. Es una joderera, no una jodería. ¿Qué tiempo llevas aquí tú? Vos para 10 años. Mierda, yo 18, 18, medio. Y todavía estoy echando aquí. Mi hermano, es que lo mío es dinero. Señora, déjeme hablar que lo demás. A lo mejor te puedo salvar con algo. Te puedo salvar con algo. Con la canción que más dinero has ganado. ¿Cuánto más o menos? Hacenme mentiras. Vaya, va a salir de eso. Dime un número. Bueno, como te iba a hacer, eso entra dentro del catálogo, ¿me entiendes? El catálogo ese, ¿cuánto? Bartolo. Para saber si me están estafando aquí o no. Hacen lo suyo, Pablo. Ahí entra. ¿Y cómo es que tú compones? Porque yo veo que... A ver, hemos entrevistado a varios exponentes acá. Que me han dicho, no, yo iba a ir al estudio y ayer hice 36 canciones. Entonces, ya tú dices, ¿qué coño ha trabajado? No, realmente hoy por hoy se puede hacer. En verdad, una canción se puede hacer en 15 minutos, bro. La tecnología está bien avanzada. Pero la tecnología está... Ahora sí, eso te iba a decir. Ahora de hacer música, se hace rápido igual. ¿Letras, letras? Las letras, también se puede hacer letras rápido, bro. Pero pienso que si quieres hacer algo con calidad, tienes que dedicarle tiempo. Claro. Pero mira, Bartolo tiene calidad. Claro. Tú me has visto a mí. La calidad vocal que... No, no quiero tirar mis temas ahora porque estoy afónico. Eso siempre me decía. Yo no voy a entrevistar chocolate y me decía, no, no puedo cantar. Claro, no tenía Autotune ahí al lado. No tenía la computadora. Yo canto con Autotune, que es el que me acompaña a mí. No me hagas cantar, por favor. Y no soy yo el que canta. El que canta... Bueno, yo tengo, cógeme el tubo, que es un tema que ahora mismo tengo pegado. Cógeme el tubo, un tema de plomería. Como el soltando los plomeros. Claro, ¿ven? Mira, y otra de las cosas... ¿Cuánto genera un tema? Otra vez. No, lo mío es billete. No siempre han pesado. Mi hermano, yo sé que eres un tipo exitoso y me gustaría ahora mismo, ya que... ¿Qué estás haciendo? Oye, las realías ya me llegaron. Estas realías llegaron de Amazon ahora mismo, entonces queremos... Queremos darte la cortesía de Alberto. Te vamos a dar hoy cinco patas. Esto. Duro. Para que compres un abrigo afeitado. ¡Ja, ja, ja, ja!